El Domingo Ahí me quitaron un motor El Domingo Yo iba camino a la Guama Se me tiraron un Sonata Gris Iban cuatro Entonces Se me atravesaron Cuando se me atravesaron Salió uno Con una pistola Y me engañonó Entonces cuando me engañonó El me dijo, dame la llave Yo le dije, no, tú te lo vas a llevar Pero te lo vas a llevar sin llave Y lo tranquilo Entonces, el sobó Cuando sobó, tiró Pero la pistola se trancó Si no, yo había estado fuera Entonces, ¿dónde fue eso? ¿Qué tipo de motores? Un fenómeno, negro ¿A qué hora hubo más o menos? Eso fue como eso de la UCM De la bench ¿Por qué te resististe entonces? No solo entregaste en ese momento Y te arriesgaste Usted sabe que cuando uno está medio arrumado Usted sabe cómo es ¿Tú estabas ahí, Virgo? Sí ¿Qué pedían las autoridades? No, que me ayuden ahí Y que... Cuidado Luego que se le encasquilló el arma ¿Qué hizo él? No... ¿Eh? Luego que se le encasquilló Dice que se disparó ¿Qué hizo? No, ellos se fueron ni una vez arrancaron ¿Se vieron el motor? Sí Lo llevaron ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motor? Ay... Yo todavía debo en la agencia 45 mil pesos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pan Carlos Díaz Cabrero ¿Qué tiene tu bebé, Pan Carlos? Yo soy de aquí mismo, ahí de Madrigal Pero vivo para allá Tengo un año y pico en la Guama ¿Qué tú haces? Soy pintor Númeral 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 Puntura